Ya van 615 casos confirmados por los respectivos exámenes de coronavirus en la región. La mayoría se sigue concentrando en Punta Arenas y muchos son personas menores de 40 años, quienes, si bien pueden no verse tan afectados en su salud, sí son transmisores del virus a población más vulnerable, como las personas de la tercera edad. Podemos informar que notificamos 10 nuevos casos de coronavirus en Magallanes, todos correspondientes nuevamente a la ciudad de Punta Arenas, 5 hombres y 5 mujeres. De esta forma, Magallanes hoy alcanza los 615 casos, 580 de Punta Arenas, 18 de Puerto Williams, 8 de Porvenir, 8 de Puerto Natales y 1 de Primavera, con corte, como siempre lo decimos, a las 21 horas del día anterior. La tasa acumulada, por lo tanto, de casos positivos en Magallanes es de 344,8 por 100.000 habitantes. En los últimos días, los casos nuevos registrados no han superado los 20, por día, lo que se interpreta como una señal positiva, pero que no implica descuidar las medidas para frenar al virus. Esto implica, hasta ahora, como saben, esto es dinámico, una estabilización de casos nuevos y esto es de esperar que con esto estemos iniciando un planeamiento de la curva. Esto es esperanzador, pero no es para cantar victoria ni para relajar las medidas sanitarias que tenemos para cuidar. Hasta esta mañana, había 47 pacientes en el hospital clínico relacionados con COVID, 30 en aislamiento y 17 en la unidad de paciente crítico, de ellos 15 estaban con soporte respiratorio. A la fecha, desde que partió esto, se han extendido 265.609 permisos temporales y 20.381 salvoconductos. Si lo analizamos en una población regionalmente de 180.000 habitantes, quiere decir que cada habitante de la región ya salió una vez a hacer algún tipo de diligencia y hay otros que lo hicieron por más de una vez. Por lo tanto, les volvemos a reiterar, estas son opciones solamente para casos de verdadera necesidad, de urgencia. Así que, por favor, respeten y planifíquense si necesitan salir a comprar o hacer alguna diligencia para que no salga todo el mundo. En cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la cuarentena en domicilio, de casos positivos como de contactos estrechos, se han desarrollado a la fecha 1982 inspecciones y 15 sumarios en total.